Me voy directamente con Rodolfo Eivén, lo tengo en línea, Rodolfo Eivén, el principal armador de Javier Milei, el principal armador de Javier Milei en Córdoba. ¿Cómo va Rodolfo Martín San Pedro? De este lado, como siempre, querido amigo, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Gusto de escucharte. Rodolfo, hablamos, la última vez que charlamos fue el domingo en off, sobre parte de lo que iba a suceder en ese día, a mí me llegaba información de que podía llegar a estar Javier Milei primero por robo, inclusive ganando en primera vuelta. Finalmente se conoce que ha hecho una elección mucho mejor de lo que se esperaba Sergio Massa, quedando primero en 37 puntos prácticamente, y en segundo lugar Javier Milei. ¿Cuál es el primer balance que se hace respecto de que haya crecido tanto Sergio Massa y tan poco Javier Milei? ¿Hay una autocrítica interna? Bueno, yo no sé si la hay. Primero quiero decirte dos cosas. Estamos muy satisfechos y contentos con el resultado de Córdoba. En Córdoba por segunda vez le ganamos al oficialismo de Schiaretti, lo cual no es poco para nosotros, y estamos muy contentos por el apoyo y estamos agradecidos por el apoyo de la ciudadanía de Córdoba que nos dio esa posibilidad y esa mano, transformándonos hoy en la principal fuerza política quizá de la provincia y sin dudas la primera fuerza de oposición al oficialismo. Entonces estamos muy conformes con eso. Segundo, a nivel país. ¿Qué pasó? Vos me preguntás de la autocrítica. Yo te puedo hablar de la autocrítica que yo veo y que hago del espacio sin perjuicio de las autocríticas que puedan o no venir oficialmente de la libertad de avanza. Sí. Yo te puedo dar la autocrítica personal, mía. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Qué impresión tenés, Rudy? Vos sos un hombre que conoce política, vos sos un hombre que yo respeto mucho sobre la parte de lo que tiene con el análisis, creo que el respeto en ese caso es mutuo. Yo tengo la idea de que por momentos a algunos dirigentes se les han escapado de las manos, ¿no? Hay dirigentes que se les han ido de las manos y hubo declaraciones que molestó dentro de la gente. No sé si hacés el mismo análisis. Sí, sí, claro. Yo no sé si llamarlos dirigentes o actores de reparto. Porque el dirigente tiene que tener lucidez, el dirigente tiene que servir para dirigir. Y esta gente que salió con declaraciones espantosas... ¿Vos te referís a la paternidad, a las declaraciones de la paternidad, por ejemplo? Claro, de paternidad y respecto de los conceptos batidos por el señor Venega Lynch o Thor, no sé qué será, respecto de romper relaciones con el Vaticano. Eso, lo de la paternidad me parece espantoso y de mal gusto y aparte una cosa que no tiene nada que ver vertida por una persona que no está ni siquiera autorizada para realizar ese tipo de opinión. Pero además, en los dichos del doctor Venega Lynch, tampoco. Es decir, uno puede o no estar de acuerdo con el Papa actual. Pero es un jefe de Estado y no solamente es un jefe de Estado, sino que es un líder mundial de una religión que tiene su presencia y su peso en el mundo. Es decir, yo no soy católico, pero sin embargo no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de cosas. Además, 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 no era ni el momento ni el lugar. En un acto de cierre de campaña no se hace eso. Claro, claro, claro. Hay una lógica que vos conocés perfectamente, Rudy, que conozco yo, que tiene que ver con... Uno no puede, porque sí, dar peleas donde lo que puede llegar a obtener no tiene tanto que ver con lo que uno puede llegar a perder. No puede expulsar electores de una manera tan descomunal con algo tan importante y tan delicado en un país cristiano como la Argentina, el tema religión. Y tampoco puede meterse en algo tan caro los sentimientos de los argentinos como tiene que ver con el reconocimiento de paternidad. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué es nivelar este tema que en definitiva fueron dichos, como dije al principio, por un actor de reparto de toda esta campaña, por más que sea pintado como el prócer intelectual del liberalismo y todo lo que dice Javier en cuanto a su persona que es respetable y lo habla y todo lo demás, nadie lo nega, pero no puede salir esta persona a emitir semejante juicio de valor y semejante juicio comprometiendo al Estado argentino en romper relaciones con el Estado del Vaticano? Claro, Rudy, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, vos que conocés de esto. Esta gente, esta gente, vení para conmigo, Marian. Esta gente, ¿jugó en contra de la campaña adrede? O lo que está pasando con ustedes o con los libertarios es que como son tan novatos en la política, no vos, sino ellos, no manejan un liderazgo, en ningún espacio político, un cuatro de copas sale a decir lo que se le canta, en ningún espacio político, porque está la mano dura, hay consecuencias para ese tipo de errores de comunicación. ¿Tiene que ver con la falta de experiencia del espacio en términos políticos? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero vos tienes que en 1983, una persona que tenía mucha experiencia, hizo fracasar el triunfo de un candidato justicialista por cometer una acción deleznable como la que fue o la que hizo el señor Herminio Iglesias. Sí, 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 sí. Sí, claro. Entonces, esas cosas pueden suceder en un espacio de novatos o en un espacio con gente de experiencia. Cuando las cosas pasan y pasan por un desmanejo, un descontrol de alguien cercano a la conducción, y bueno, hay que bancársela y salir a ponerle el pecho. Bueno, pero al margen de esto, al margen de esto, la autocrítica de estas cosas que sí la presento... Bueno, yo esta mañana, no sé si leyeron en un diario local de Córdoba, donde sale una publicación mía, una entrevista, o no sé, un artículo, donde estoy escribiendo un cambio radical de 180 grados en la campaña de nuestro espacio, arbitrando métodos o metodologías y acciones pendientes a lograr el triunfo el día 19 de noviembre. Que no sé si son suficientes, si son pocas, si son erradas, si son correctas. Pero por lo menos yo leo y escribo y pienso. Entonces estoy haciendo, creo, un humilde y sencillo aporte a tratar de ganar el día 19 de noviembre. ¿Qué estoy proponiendo allí? Y bueno, un giro de 180 grados dándole un tinte o un tamiz más federal a la campaña. Porque aquí la campaña se maneja desde Buenos Aires, con gente de Buenos Aires, para Buenos Aires, con lenguaje de Buenos Aires... Sí, es un problema ese, es un problema ese, es un problema ese, que habla de la falta de experiencia del espacio donde vos laburás. Vos sos un hombre que conoce política, Rudy, hay que decirle, Rodolfo es un hombre que es un especialista en el lobby, es un especialista en política, es presidente del Partido Demócrata, conoce esto. Y ha padecido, vos has padecido, Rudy, la ignorancia del espacio libertario. Has padecido lo ignorantes que han sido con el interior, los libertarios, el espacio que conduce Javier Milay. ¿Es así o no? Bueno, en cierta manera sí... Bueno, sí, no querés decirlo vos, déjame decirlo a mí. Pero yo le daría un tamiz más federal al espacio, teniendo en cuenta la gente del interior, teniendo en cuenta lo que sufre la gente del interior, teniendo en cuenta los problemas de las economías regionales, teniendo en cuenta todo ese bagaje de problemática y de posible solución a esos problemas que las hay, y que no nos han dejado expresarlo del todo en nuestra campaña. Pero bueno, en el caso de Córdoba se ve que algo bien habremos hecho porque hemos triunfado en casi todos los departamentos, creo que en 23 de los 26 departamentos hemos ganado. No, están liquidados, Rudy, ¿no? Con el tema radicales, están liquidados... Vení conmigo, Mariano. Están liquidados, ¿no? Con el tema radicales. No van a... Está bien dividido, podemos hacerlo. ¿Están liquidados con el tema radicales o tienen la expectativa de salir a conquistar algunos radicales? Para lo que se viene... No, sí, 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 está la expectativa no solo de conquistarlos, estamos viendo, y vuelvo otra vez al artículo de esta mañana, yo dejaría en el interior del país el manejo de la campaña territorial a manos de juntos por el cambio del PRO con quien se acuerda. Claro. ¿Por qué? Porque tienen la posición territorial, tienen 10 provincias y son los que conocen los intendentes y los que pueden salir a negociar con esos intendentes y captar voluntades de la ciudad donde nuestro espacio no tiene un solo gobernador. Claro, ese es el problema. Es lógico lo que plantea, se lo paso en limpio a la gente, lo que plantea Rudy es, si tenemos un problema, si tenemos en este momento un diagnóstico que es que juntos por el cambio no existe más, porque es lo primero a priori y lo primero que uno tiene que pensar, juntos por el cambio no existe más, se van a empezar a descolgar los dirigentes territoriales y la única manera que tiene de llegarle a los dirigentes territoriales es con dirigentes en las provincias, con representantes y con referentes provinciales que puedan armar el entretejido que en este caso ya no es motosierra, esto es bisturí, acá hay que operar con bisturí, hay que ir a buscar con bisturí, hay que ir a buscar a esos dirigentes y convencerlos dando puntadas siempre con hilo, pero son puntadas, uno no da acá garrotazo, da puntada, es fino el laburo que hay que hacer en términos de territorio para el balotaje, supongo que es esto lo que estás expresando Rudy. Así es, tal cual, tal cual, tal cual. Bien, bien. Entonces la única manera que hay de tratar de ganarle al marismo en el 19 de noviembre es con acuerdos, con objetivos claros y con planteos claros. Yo le daría el manejo de la campaña del interior a mis nuevos hipotéticos o supuestos socios a futuro. Bien. No, 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 no se trata de cargos, acá hay que construir política primero y después distribuir cargos, se puede obviamente programar, pactar, todo lo demás, pero eso a futuro, primero hay que ganar, antes de ser ministro hay que ganar la elección, porque si no estamos hablando como ciegos, sordos, en una pieza oscura, no es una manera de ser pido. Es la palabra de Rodolfo Eivén, es la palabra de un hombre que, vamos a ver si te escuchan, yo lo veo difícil, yo lo veo difícil porque son tan burros, son tan burros los libertarios, yo le digo con todo respeto Rodolfo, allá en Buenos Aires, son tan burros en un montón de cosas porque la tenían servida para ganar por mucho más y crecieron solamente 400.000 votos, que vamos a ver si te escuchan, yo creo que no te van a escuchar, yo creo que no te van a escuchar, pero bueno, es parte de lo que tiene que ver en este caso con un espacio de estas características. Fíjate que lo que está sucediendo con Sergio Massa es todo lo contrario, empieza la descentralización, empieza un trabajo de territorio, empieza un trabajo con los gobernadores. Bueno, han habido calificativos o descalificativos, cuando uno propone esto creen que uno proviene de la vieja política y no es así, hay que pensar como en un juego de ajedrez o si querés un juego de póker. Pero vos decís que no me van a escuchar, bueno, yo aspiro a que sí, pero creo un poco como vos, no me van a escuchar. Algo de esto hemos entendido, obsesivos de la política con Rudy. Te mando un fuerte abrazo Rodolfo. Gracias, igualmente para vos Martínez, muchas gracias. Ahí está. Es Rodolfo Eivén, es el principal armador en Córdoba de Javier Milei, candidato a parlamentario de Mercosur número uno y candidato a gobernador de Javier Milei en la provincia de Córdoba. ¡Gracias!